Cámaras C700 en vez de un sensor social 35 esta que están viendo montada por ejemplo trae una montura pre-leg y trae un lente anamórfico básicamente la C700cpp puede trabajar en modo anamórfico o en modo de lentes esféricos puede llegar a 5.9K trabajando con el sensor en full frame nuestra lógica para un sensor full frame en cine es mantener la relación de aspecto pero al mismo tiempo cumplir con la lógica de un sensor full frame de fotografía que son una medida diagonal de 43.3mm entonces nuestro sensor mide diagonalmente 43.3mm y eso nos permite utilizar cualquier lente que sea full frame ya sea de nuestros lentes de fotografía de la serie L mejor conocidos como los lentes de aero rojo y toda nuestra línea cinema que sea para full frame también podemos aparte de que podemos trabajar con el sensor en full frame el sensor puede hacer cropping a super 35 y a super 16 cuando haces cropping a super 35 bajas de 5.9K que es su resolución nativa del sensor a 4K pero te permite usar lente super 35 y cuando bajas a un cropping de super 16 tienes que usar una resolución de 2K pero te permite usar lentes de 16mm con un adapter en el modo de 5.9K con el full frame podemos entregar un rod de 12 bits pero también puedes configurarla a grabar 4K utilizando todo el sensor lo que hace la electrónica de procesamiento es puedes hacer un submuestreo y entonces con ese submuestreo logras tener una imagen 4K de más alta calidad que con un sensor super 35 para la grabación en RAW estamos utilizando un grabador incorporado de codecs que nos permite grabar el RAW y por primera vez en la historia de Canon la C700FF es la primera que incorpora también el codec ProRes de Apple entonces es posible grabar ProRes ya sea en tarjeta CIFAS o en el mismo codecs perfecto así básicamente cuando tu usas un RAW no utilizas ningún codec porque el RAW es la información tal cual salió del sensor básicamente estás almacenando en un archivo digital la información que salió de cada fotocito del sensor un archivo RAW en términos generales ese sería el archivo más puro porque básicamente lo único que estás haciendo es codificando digitalmente a 12 bits la información de cada fotocito el utilizar un codec como podría ser un ProRes o como podría ser un AVC ya tiene dos implicaciones pues la primera implicación es que tienes una conversión a UV que todo el mundo conoce o YCC son los famosos numeritos esos de 422 básicamente para utilizar un codec primero tienes que codificar a UV en el caso de esta cámara podemos codificar en 422 o 444 para no perder color y luego aplicas el codec ya sea un AVC o un ProRes si estás utilizando un ProRes 444 la pérdida de calidad es mínima porque es un codec de muy baja compresión y con una matemática muy compleja pero definitivamente la calidad que tienes no es la misma y básicamente si reduces ligeramente el rango dinámico en color por los bits pero en términos generales se ve muy bien cual es la diferencia pero que ganas todo el mundo habla de lo que pierdes cuando cambias de modificación pero que es lo que ganas capacidad de almacen un RAW 12 bits 5.9K a 60 cuadros por segundo estás consumiendo un ancho de lavanda de más o menos entre 1.6 y 1.7 gigabits básicamente la velocidad que requieres para grabar es muy alta y el espacio que necesitas es muy grande hoy hemos estado haciendo pruebas aquí grabando cositas y todo te puedo decir que un disco como este que traigo aquí en la bolsa de 2 teras de KUDEX básicamente hemos estado llenando esto cuando tiramos en 60 cuadros por segundo RAW 5.9K 12 bits básicamente estamos llenando un disco de 2 teras más o menos cada 18 minutos y básicamente necesitas usar esto para grabar un ProRes o un ABC puedes usar una tarjeta CIFAS 2 como esta que traigo en la otra bolsa soy como el mago ahora saco de esta una CIFAS 2 la ventaja que tienes es que esta es una tarjeta es 540 megabits por segundo básicamente 540 megabits es la cuarta parte de velocidad que este pero también es mucho más compacta más ligera y lo más importante mucho más barata entonces básicamente lo que buscamos en términos del manejo de KUDEX y demás es versatilidad necesitas una gran calidad de imagen tienes un flujo que requiere mucha calidad puedes usar un RAW necesitas un archivo manejable puedes usar un ABC o puedes usar un ProRes y la otra parte interesante es que puedes pedir a la cámara que grabe los dos años esta cámara puede estar grabando un RAW 5.9K en un codex y al mismo tiempo puede estar grabando un 2K RGB 444 ProRes en esta tarjeta que te puede ser maravilloso para editar y hacer un pregrading que después podrías ya aplicarle a tu RAW si claro haces Proxy directamente así es puedes grabar Proxy directamente o inclusive puedes meter en una tarjeta SD un archivo Proxy Full HD este de 35 Mbps con compresión MP4 es decir algo a prueba de lo que sea inclusive lo podrías subir directo a YouTube o a Vimeo porque porque estás ya ya ni siquiera con un AVC propietario sino con un H264 que también puedes usar de Proxy para editar y luego ya a la hora de hacer el grading ya cambiar tus archivos definitivos ¿Si solo en el 5.9K puedes usar el RAW o? si básicamente cuando tú usas un RAW básicamente un RAW es como sale del sensor entonces el sensor es 5.9K solo hay 5.9K RAW en este carro por ejemplo nuestra C300 esa te entrega un 4K RAW ¿por qué? porque el sensor super 30 es más pequeño el sensor super 35 pero el tamaño fotocito es igual ahora si alguna otra pregunta si los usuarios han estado preguntando mucho sobre el RAWLIGHT 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 es una versión comprimida que utilizamos para la C200 ¿cuál es la intención de usar un RAWLIGHT? hacemos una compresión que se llama Wavelet y la compresión Wavelet nos permite tener una imagen RAW en una memoria así fast esto es básicamente lo que logramos al comprimir entre 3 y 5 veces el RAW que sale del sensor virtudes de un RAWLIGHT bueno cabe en nuestra tarjeta es un RAW la calidad es extraordinaria pero en la C700 decidimos mantener el RAW puro básicamente porque eso nos permite no estamparle el balance de blancos la diferencia entre el RAW de esta cámara además de no estar comprimido es que esta cámara no tiene estampado el balance de blancos en la imagen solo llega como un metadata entonces el RAW de esta cámara es mucho más manipulable en postproducción que un usuario que está tirando 5.9k porque va a hacer un reframing y effects es muy probable que esa información extra le sirve perfecto finalmente para los usuarios que tienen dudas porque no invitas al público a contactarlos donde los puedan buscar pero si entran a canon.com.mx hay una sección apartada de apartado B de la División de Cinema EOS donde está mucha de esta información muchas gracias muchas gracias На plan acción para identificar que la arquitectura ?, de la División una הזerca de lacesor a la vida asora